Momento de belleza en el mañanero para que usted en casita lo disfrute. Le vamos a presentar a las New Face de la agencia de Leonardo Ville. Están con nosotros hoy de izquierda a derecha, de derecha a izquierda para usted. Nicole Radosevic, que tiene 24 años. Karen Parada, que está aquí a mi lado. Morocha ella, que tiene 16 años. Ay, ay, ay. Helca Salvatierra, que tiene 22 añitos. Y Gabriela Folwell, que tiene 19 años. Ellas son parte de la nueva camada de modelos de Leonardo Ville. Vamos a conocerla hace un poquito. Nicole, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo llegó al modelaje? Cuénteme, por favor. La verdad que fue por casualidad. Fui acompañando a una amiga a su entrevista. Y bueno, hablé con Leo y me quise en su agencia. Perfecto. Entonces, cuénteme, ¿trabajo para este año? ¿Ya estás pensando en dividir el tiempo en los estudios? ¿Organizar un poquito mejor? No, ya soy veterinaria. ¿Ya es veterinario usted? Me mató, me mató, me farseó, me voy a oír. Me dijo, no, 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 espera. Ya soy veterinaria, me dijo. Muy bien. Explíqueme el proceso para purgar a un animalito, por favor. ¿Qué está usted viendo? ¿Quién vio queremos aprender? Es muy largo. Por favor. No, mentira. Mentira, Nicole. Bienvenida y éxito en el modelaje. Ojalá que le vaya muy bien. Permiso, por favor. Ahora sí, Karen Parada. 16 años, Karen. No me diga que ya salió y es profesional también. Tiene 16 años. No, yo todavía sigo. Están estudiando. ¿En el colegio? Sigo estudiando. ¿En qué colegio está? En el Santa Ana. ¿En el Santa Ana? ¿En la promo? En la pre-promo. En la pre-promo. Claro, está bien. ¿Y ahora qué le dicen tus compañeros? No. ¿La más cotizada del colegio debe ser? Puede ser, puede ser. Estamos por ahí. Ah, bien. La más bonita. Baño de humildad. Bienvenida al modelaje. Cuénteme, ¿cuál es su meta de aquí en un futuro en el modelaje? Mi meta de mí es llegar a un Santa Cruz si se puede en el futuro y llegar más allá, ¿no? De la frontera. ¿Le gustaría ser mi Santa Cruz? Me gustaría. ¿Le gustaría ser una ángel de Victoria's Secret, por ejemplo? Oye, ¿a quién no? ¿A quién no? No sé, ¿a Jimena le gustaría ser una ángel de Victoria's Secret? Pero, tengo hambre yo. Por eso, por eso, por eso pregunto yo. ¿A quién le gusta? A Jimena no le gustaría. Bueno, por eso no es New Face de Leonardo Villa. Por supuesto. Bien. Helka, sí. ¿Cómo, Jimena? Por eso y por 15 años. Deje de molestar. Bien. Helka Salvatierra es otra de las New Face, tiene 22 años, es correcto, ¿cierto, Helka? Sí, exactamente, tengo 22 años y, bueno, actualmente estoy en la universidad y me falta un año para terminar. ¿Qué estudios? Ingeniería Industrial. ¿Su voz es ronquita o está ronca? Estoy ronca, estoy medio ronquita. Porque yo dije, Helka tiene la voz así media ronquita. ¿Estás soltera? Eh, no estoy casada. ¡Oh, oh, 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 Marquina! ¡Como vos! ¿Qué fue? ¿Estás soltera? Me dice, no, no estoy casada, me dice. Ah, claro. Ah, ah, chua, chua. Y muy futuro, y muy pronto como usted también. Como yo, no, pero no, no, yo voy a estar casado, voy a estar, pero esperá, esa pregunta era brutal para todas, voy a seguir preguntando. ¿Señorita, estás soltera? Estoy soltera. Está, listo. Un poco directa, ¿eh, Nicol? No, no me la digo vuelta, sí, estoy soltera. ¿Y cómo le gustaría un hombre? O sea, ¿cómo sería el hombre que le robe el corazón? Igual está Marquina. ¡Ay, pero qué bien, qué buen gusto! Un hombre de caballero. Caballero. Que me respete. Que él las respete. Bien, me gusta. Las cosas claras para Nicol, que es veterinaria. Claro, clarísima tiene las cosas. Por aquí, ¿usted es soltera? Soltera. Tampoco está en el lado de tener cortejo, permiso. Usted ya me dijo que está soltera. Y por aquí, señorita, bienvenida. Última, pero no menos importante, Gabriela Holwell. 19 años, Gabriela. Así es. ¿Cuánto mide, Gabriela? Claro, pero con tacos mide unos 80 y pico, por lo menos. Más o menos. ¿Soltera? Soltera. Soltera. ¿Y sin compromiso? Sin compromiso. ¿Y cómo le gustan los hombres? Que me lleguen a cenar. ¿Que la lleguen a cenar? ¿Cómo dice Jimena? No va a ser ángel de Victoria's Secret. Bien, ¿usted está estudiando actualmente? Sí. ¿Qué estudia? Gastronomía. Uy, encima. No va a ser ángel de Victoria's Secret. ¡Tolis! Bueno, señoras y señores. ¿Qué pasó, Marquina? ¿Cuál es un buen plato de comida? Un buen plato de comida. Me encanta el fettuccine. El fettuccine. ¿Alfredo? Alfredo. Vamos. Yo a dieta. Chicas, ¿cómo están? Muy buenos días. Le presento chicas, Carlos Alberto Marquina, Núñez del Prado. Pero es con beso. ¿Cómo va y le da la mano? Dije, como si estuviera saludando al presidente. Tengo vergüenza. ¿Qué cosa más fea, oiga? Tengo vergüenza. Nada que ver. Bueno, buenos días. ¿Sabes qué car... Muy bien, ahora sí. ¿Sabes que más o menos están con el Zika, las cuatro? Oye, permítanme y con su permiso, ¿qué les parece si a las New Face les intercambiamos la face? Ya, muy bien. Entre ambas. ¿Entre ellas? Sí, porque ayer... Entre ellas vamos a hacer un cambio de cara. Por favor, pónganse un poco más cerca. Saluden. Saluden. Pueden mandar saludos. Oiga, se ven bien. Perdón, me puse de par. Marco Antelo, ¿estás perjudicando la toma? Díganse. Dígan el nombre de la otra, por favor. Esperen, esperen, algo sucedió. Algo sucedió. Ahora sí. Ahora sí, vamos. Ya, ya. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Ahí está, miren cómo se ven, una cara con la otra. Las New Face. A ver, aquí. A ver, a ver. Vamos a cambiar. Ahí, ahora sí. Preséntense. Una, dos y tres. Cada quien. No, por favor, una por una. A ver, preséntense. Helka. Helka, no, preséntense completo. Soy Helka, tengo 24 años. Soy Helka, tengo 22 años. Soy Ávila, tengo 19 años. Marco Antelo. ¿Con qué querés que cambie yo de cara? Muy bien. Hoy, qué bien le queda esa cara, Marco Antelo. ¿Qué te lo estás haciendo, Rina? Yo ya tengo mis caritas invertidas. Bien, si quiere ver lo que acaba de grabar Marquina, no se olvide de ingresar a nuestra página de Facebook, elmañanero-medio-scz. Síganos a través de nuestras redes sociales. Chicas, muchas gracias por haber venido. No las estorbo más. Usted en casa, disfrute de las New Face de Leonardo Ville. No las estorbo más. 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 ¡Gracias!